Hola, buenas tardes. En un ratito a las 20 en Telenoche vamos a tomar contacto con todas nuestras unidades móviles que están siguiendo paso a paso la investigación. Una verdadera cacería humana en la provincia de Santa Fe a la búsqueda de los tres prófugos, 600 efectivos de gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y la Policía de Santa Fe los están buscando. Tenemos todos los detalles sobre estos operativos y se los contamos en un ratito a las 20. Quédese con nosotros. Si vienes